Música Señores, señoras, solo se atiende tres deseos A ver si me encuentran un compañero, aunque me tenga que repetir las cosas varias veces Concedido Pues poco no es lo que faltaba ahora A mí me gustaría culminar mi carrera política Concedido Señor alcalde, el presidente del camino de Gran Canaria, don Antonio Morales, está esperando para que lo atienda Dígale que estoy reunido conmigo mismo Dime Es que me da un poco de vergüenza decirlo Acércate Es que ni vergonia ¿Qué te digas, ni vergonia? Bueno, ¿crees tú que el teseo de venir de Lili Polla este? Es que los sorprendidos se aprendan las letras Es que hay gente matada Y después de ver este vídeo que no tenía desperdicio Ahora sí Con todos ustedes la primera Murga en participar en el concurso de Murga de Agüime Los Sombreritos ¡Viva! 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 ¡Vamos! ¡Por eso yo te digo ven, te abuime, por eso yo te digo ven, te abuime, pero olvídale tres, pasártelo bien, que el carnaval otra vez, por eso yo te digo ven, te abuime, por eso yo te digo ven, te abuime. Pero olvídale tres, pasártelo bien, que el carnaval otra vez, por eso yo te digo ven, te abuime, es un día especial, hoy me pinto yo la cara. Ha llegado el carnaval, son las fiestas de mi alma, que me hacen enloquecer, todo vibra adentro en mi interior. ¡Vamos! ¡Claro ya lo sé, sombrerito llegó! ¡Un recuerdo te quiero brindar, oíelo tú a sonreír! ¡Atenso que va a comenzar, la vulga sombrerito ya llegó! Papá, 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 papá Un recuerdo te quiero brindar, oyernos tú a sonreír A ver lo que va a comenzar, la murga sombrerito ya llegó Marinero del Cruce, Marinero del Cruce, Alejandro González Estaré aquí en Agüime otra vez, pa' llevarte conmigo ¡Olé! ¡Tiquillo! ¡Tiquillo! ¡Alejandro, ¿dónde está? ¡Alejandro! ¡No! ¡Andalucía! ¡Me lo quiero llevar! ¡No te lo lleve! ¡Me voy a acostar a ver! ¡Búntalo! A ver si está por aquí ¡No! ¡Me voy a ordenar al toro! ¡Me voy! ¡Y dile que le dé calle a mi hijo, eh! ¡Ah, pero aquí vení! Señores A ver Hemos empezado la actuación sin el directote Tiene que aparecer como sea Así que nos tienen que ayudar Vamos a invocarlo Una, dos, tres Ni de coña, no funciona Otra más más fuerte El público por favor con nosotros Vamos, ayúdenos Una, dos y tres No, no sale No sale Un poquito más fuerte Frota, frota Una, dos y tres ¡Ey! Ahí está, ahí está Esto funciona ¿Ya se juega? ¿Ya se juega? ¡Sí! ¡Sí! Bueno, buenas noches Después de esta pequeña broma Vamos a presentarnos Ya saben que somos los sombreritos Cumplimos 49 años Nos falta uno Para las bodas de oro Como vengan en una mezcla Gente joven Gente de más edad Aquí arriba este escenario Ahora mismo hay Trece señores de más de 70 años Y más de 30 De más de 60 Es una murga que evoluciona De hecho les puedo decir Que este año es una murga Cantora Que no hemos sido nunca Entonces La canción vale Que somos genios Un genio que se encontró Aquí una señora En una lámpara Y le pidió Un deseo tan difícil Que ese genio Ha llamado a todos los genios De la tierra Para que le ayuden Y ha venido Han venido todos A ver si podemos conseguir Ese milagro Esperemos que les guste Y los genios al final Se quieren que hagan a Guime Porque les gusta La juventud de la playa Más que los viejos De las palomas Y esas cosas Con todos ustedes La murga de los genios Que venían De cualquier sitio posible Para lograr El milagro imposible Vamos 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 Dos Tres Pámpala 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 De mi país Llegué hasta aquí Hace ya tiempo Pámpala Son imposible para mí Son imposibles para mí Y yo entonces Que ingenio Fue la llano Pa' morales El pelo de tu y de vos Pero ellos Si eran dos milagros Este año Tu marido Es campeón Y fue así Le traemos lo que les gustaría Para que vean el pueblo Lo que tenemos aquí Le traen A la arena Ya que están aquí Un amo Dos cabas aquí Que correr Le hace feliz A ella tres Le traemos un bolso nueve Que es lo que ella quiere Y así lo puede lucir Y a los cuatro chicos Le traemos un pirama Que su pareja quiere Que haya algo nuevo Este año en la cama Y nosotros le decimos Voces sin compromiso Pero promueve que pase La final Hoy los hombres y todos Y no nos votan Lo que les pasaría Con el tío Que quería una mineral Se pasó Por nubo Y bollería Y pidió A la biología Del mundo mundial Y le mandé A Teresa de Carcuta Que nadie me lo disputa Fue cumplir su voluntad Como aquel vecino Del pueblo ingenio Que también es costurreño Y se quiso aprovechar Que rico, que dinero Y un salé también quiso Que tenga buena vista Espacio abierto Y cielo limpio Y en el homocidal Se lo hizo rubrico Que la vida La huilde Es lo mejor Que tiene el vecino Pero el deseo De la mujer Lo tenía que resolver Que con un sueño Lo estudié Que lo ganaba Y el porqué Que no hace falta Cantar bien Solo hay que ser Cerca de cien En ese barrio Contrasto Y hablar mucho De la política Siempre gana Siempre gana Un hamburgador Por sus pollos Y vacilores Pero me he preguntado Por qué siempre han ganado Y ha perdido la respuesta Tengo concejales A montones Pierdo toda la Edición Es que para ganar Solo hay que tener Al concejal de fiesta La victoria ya nuestra Para que ganara Hace falta Un buen empujo Tenía dos cosas Que eran una ayuda Muy grande Un jurado que no vota Por convicción Y un político Al fin Que la victoria Me asegura Pero faltaba Algo delugnante Otra ayuda Impresionante Por la que perdés Fuera imposible Hoy aquí Y de repente Lo convertí En el nuevo Una cantante Que ahora con su voz Ganaremos Hoy por fin Para papara Papapara 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 Y ahora con su voz Ganaremos Hoy por fin Un hombre quería ser niño Solo un instante Para decir algo pendiente Que era algo importante Lo llevé a su infancia Cuando era un estudiante O hace un hombre Y solo dijo Te quiero padre No todo ser rico O pedir un capricho Aquí la gente La huime Y nos pide Vivir bonito Yo por eso Me quedo en el pueblo Es aquí Donde mejor me siento Solo pide salud Para todos Dicen que Lo demás Viene solo Aquí sobramos Todos los premios Ustedes se merecen Un premio Porque han necesitado Le dicen Con orgullo Todo lo que tengo Es tuyo Hay en mis hijos Que ama palomas Y bien pelotas A mucha gente No se veía Lo que iba colgándose Coyo trabajo Hasta que reviente Pero en el cuello Llego la planita Que ahora lo encuentro En todo su ambiente Tomando el sol Con la cervecita Me voy al baro Pero para siempre Yo por eso Me quedo en el pueblo Es aquí Donde mejor me siento Solo pide salud Para todos Dicen que Lo demás Viene solo Aquí sobramos Todos los premios Ustedes se merecen Un premio Porque han necesitado Le dicen Con orgullo Todo lo que tengo Es tuyo Siento que ha llegado El momento De expresar Mis sentimientos Un lugar Pa' mi sublime Que desde Santa Lucía Ingenio Se oye cantar Estos genios Lo que sienten Por Aguime Porque aquí queremos Resaltar Que esto No es solo Arquitectura Que es como vive La gente Alegría diferente En su esencia Más pura Quiero pasear Por tus rincones Y calles Quiero tocar En tu alma De las halles Quiero cantar En tu raza Del rosario Quiero vibrar Encima De este escenario Yo quiero ser De tu romería carneta Yo quiero ser De tu belleza poeta Yo quiero ser Romano En tu cabalgata Y rematar En cada semana santa Quiero vivir Aquí en medio De mi gente Que me almacen Para siempre Aquí presente Yo quiero ser Ese aire Que te arrulla Quiero morir Aquí a la verita Tuya Bueno, vamos a arrepentir Este espirillo Cámpenlo con nosotros Este espirillo Dedicado al pueblo De Aguime Aquí tiene la letra ¡Vamos Aguime! ¡Vamos! Quiero marchar Por tus rincones y calles Quiero tocar En tu banda De las halles Quiero cantar En tu casa Del rosario Quiero vibrar Encima de este escenario Yo quiero ser De tu romería carneta Yo quiero ser De tu belleza poeta Yo quiero ser Romano En tu cabalgata Y rematar Y rematar En cada semana santa Quiero vivir Aquí en medio De mi gente Que mi alma Es para siempre Aquí presente Lo menos es Ese aire Que te arrulla Quiero vivir Aquí a la verita La tuya Quiero vivir Todo el día Arribute ¡Vamos Aguime! ¿De la tuya? Ignacio Claudio aquí y no me voy para el otro lado. No me hagas ajes de esa manera. Bueno, vamos a cantar con ustedes también el final nuestro de toda la vida, el pasacalle que conocen los niños desde que están en el colegio chiquitito. Ese que dice pasa la murga más vieja. Espero que les haya gustado, que tengan buenos carnavales. Felicidades a los serenques por los premios a las palmas. ¡Vamos, señores! ¡Sale la murga más vieja! ¡Sale la murga más vieja! ¡La vestida de payaso! ¡La que gusta a las mujeres! ¡La que gusta a las mujeres! ¡La que siempre lleva un paso! ¡Sale la murga más vieja! ¡Sale la murga más vieja! ¡La vestida de payaso! ¡La que gusta a las mujeres! ¡La que gusta a las mujeres! ¡La que siempre lleva un paso! ¡Ensayamos por los viernes, por la noche! ¡De noviembre hasta los mismos carnavales! ¡Ensayamos por los viernes, por la noche! ¡Ensayamos lo más tarde de las once! ¡Terminamos cuando el sol ya casi sale! ¡Como son tan largos y duros los ensayos! ¡Como son tan largos y duros los ensayos! ¡Sale la murga más vieja! ¡Sale la murga más vieja! ¡La vestida de payaso! La que gusta a las mujeres, la que gusta a las mujeres, la que siempre lleva un vaso Dale la burga más vieja, dale la burga más vieja, la vestida de payaso La que gusta a las mujeres, la que gusta a las mujeres, la que siempre lleva un vaso Gracias a mi suegra que me dejó apuntarme en la burga Termina de esta manera la actuación de la primera burga De la burga que ha abierto esta primera fase de la cuarentena de los concursos burgas del carnaval abimense La burga Los Sombreritos Vaya, vaya Ya te lo dije el otro día, los míos son ya canales de cobertura nacional Yo estuve aquí para que ustedes cojan un piquito de... Sí, sí, no, para... Para llevar una mano Para llevar una manilla, ¿no? Alejandro Después hablamos de todo, pero muy buena estación Los Sombreritos Más que nunca la plaza abarrotada en la primera murga del concurso Ustedes lo han dado todo, vídeos que no tenía desperdicio ¿Cómo se hace esto? Congeniar a tantas generaciones en un grupo Hombre, el que esté matando es que los jóvenes tienen a lo mejor la novia Y los viejos tenemos mujer, nieto, hija, yerno Y amante Amante también, algunos, pero eso era más que poco Entonces, claro, cada uno de nosotros habla por un montón de... Me pusiste un palo, ¿y qué le voy a hacer? ¿Le voy a dar una patada? Sin miedo, mi mujer no está oyendo Bueno, Alejandro Un buen rollo, yo qué sé, ha entrado un grupillo bueno en este hobby Ya un grupo grande Nos quedamos con lo que dice, ¿no? Los Sombreritos evolucionan Sin perder el estilo y la esencia Podemos, por ejemplo, nosotros siempre antes íbamos de payaso Ahora, por lo menos mantenemos el dibujo, la cara Porque, claro, ya van pidiéndote cosas nuevas, es difícil Hay que mantener el estilo, nuestras letras, nuestras formas de trabajar Pero tenemos que evolucionar porque si no te quedas atrás De momento son los primeros De momento van ganando Eso es como el primer año del concurso Porque ganamos porque estábamos nosotros solos Pues de momento a esta hora van ganando Alejandro, seguimos sin confirmarlo y sin dementirlo Nada, nada, ni confirmo ni desmiento Fuerte el aplauso para Alejandro y Aburgo a los Sombreritos Hay que ver, hay que ver Esto es lo que es tomarse las cosas con humor Sacar un chascarrillo de todo